En este vídeo, para OS Ticket 1.11, aprenderemos a crear un nuevo departamento del que gestionar la atención al cliente. Al mismo tiempo, aprenderemos a asignar agentes al nuevo departamento que hemos creado. En primer lugar, entraremos en el sistema como administradores y nos dirigiremos al panel de administración que está arriba a la derecha. Seguidamente, vamos a la pestaña agentes y pulsamos sobre departamentos. Vamos al listado de departamentos, pulsamos el botón Añadir un nuevo departamento y configuramos opciones. El departamento será principal o dependerá de otro. Estará solo, será principal. Le ponemos un nombre de acuerdo con un departamento que la empresa ya tiene, que es Marketing. Lo dejamos habilitado y es de tipo público. Es decir, los clientes pueden enviar tickets. Tiempo de respuesta, 48 horas. Administrador de todo el departamento en el programa, un usuario del sistema, en este caso Martín Pescador. Los tickets se pueden asignar a todos los miembros del departamento. Esto no tiene mucha importancia. Escogemos desde qué correo saldrán los mensajes. Y cuál es el conjunto de plantillas que vamos a usar. En principio, las del sistema. Las autorrespuestas pueden deshabilitarse para este departamento. Y también pueden deshabilitarse las autorrespuestas por cada mensaje añadido a un ticket. El email que enviará las respuestas automáticas, en principio, sería el del departamento. Y las notificaciones y las alertas de nuevos tickets, en principio, irían a los miembros del departamento y a los usuarios, que aunque no sean de ese, pueden recibir notificaciones. Y por último, podemos colocar una firma que se añadirá a los emails que salgan de los tickets de este departamento. Pulsamos el botón crear. Se crea el departamento, aparece el listado. Aparece el departamento. Y se ha identificado el administrador. Entramos de nuevo. Y vamos a configurar quién tiene acceso al departamento. En principio, los miembros, más otro usuario que añadiremos, al cual le permitiremos ver tickets de este departamento, pero no manipularlos. Aquí le decimos sólo ver. Y aguardamos cambios. Y ya está configurado el nuevo departamento. Es todo. Es muy fácil. Las notificaciones. Antes de nuevo. Aparece el apartamento.